¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingados. Les mando un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva lección de este canal. Hoy vamos a aprender Far Beyond the Sun de We Malsteam. Y bien, esta es una canción, sí, para un nivel avanzado. Si todavía no te consideras muy bueno en tu técnica, esta canción te puede servir mucho para empezar a mejorar tu técnica, tu velocidad, tu precisión, tu fraseo. Y quizá no la puedas tocar todavía, si lo vas a lograr, quizá todavía no la puedas tocar a la velocidad que debería ser. Pero es bueno empezarla a practicar lento porque inclusive los fraseos que vemos te pueden servir muy bien para ejercicios de picking alterno, de ligados, de sweet picking y demás. Entonces a mí me parece una canción muy completa en cuanto, ya sabes, de esos libros que a fuerza tienes que leer, que te pueden enseñar muchas cosas. Y bien, si tú la quieres aprender porque te gusta, pues ya estamos aquí. Bien, no nos queda de otra más que darle y recordarte que por favor me apoyas mucho si dejas tu manita arriba, si te suscribes, compartes mi canal. Y vamos a comenzar de una vez. La afinación es un tono, medio tono abajo, estamos en mi bemol o re sostenido como lo quieras ver. Por ejemplo, este afinador me marca re sostenido, habrá uno que te marque mi bemol, pero pues estamos en lo mismo. Bueno, vamos a comenzar. Nada más me gustaría hacer un pequeño paréntesis y decirte algo mega veloz. Esta canción realmente tiene un poco de cosas complejas, así que yo te invitaría a que pudieras ver este video que seguramente ya lo publiqué. Que es acerca de ejercicios y técnicas de Inmalsim para metal neoclásico que te va a permitir familiarizarte con el lenguaje que vamos a ocupar. Porque debido a la complejidad de la canción puede que de repente nos hagamos bolas con algunas secciones de la misma. De hecho, yo estoy viendo esto como un reto para mí, el poder explicar esta canción. Así que posiblemente a diferencia de otras canciones que he explicado en este canal, no pueda dar súper mega detalle, así como 15, 18, 19. Pero te puedo decir los trastes, hacer el lick muy lento y que puedas mirar cómo funciona. Esto te va a ayudar a entrenar mucho tu oído y tu técnica, créeme, confía. Va a estar muy bien explicado como siempre, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica en las partes complejas. Esa canción se toca con un Stratocaster, con Single Coils, ya saben. Ahorita lo voy a tocar con esta, con Handbockers, porque las Single Coils meten mucho, mucho ruido a las grabaciones. Lo he estado notando, entonces me es muy difícil grabar los videos así. Entonces, vamos a utilizar la pastilla del puente para el inicio. Y el inicio va... Ya sabes, ¿no? Copyright. Ok, vamos a empezar utilizando solamente la cuarta cuerda. Vamos a utilizar trastes 4, 3. Y vamos a tocar 3 veces 4. En picking alterno. Y una vez 3, con vibrato. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ahora en 6, 4. 7, 6. 9, 8. Vale, entonces muy lento. Ahora vamos a tocar 8, 9, 11. Y de la tercera cuerda, 8. Después vamos a tocar 3 veces 8, una vez 6. Después 6, 8, 9. Y en la cuerda de abajo, trastes 6. 3 veces 6, cuarta cuerda. Y finalizamos con... Que es cuarta cuerda, 6, 3. Después quinta cuerda, 5, 2. Y sexta cuerda, 4, 1. Y vamos a hacer lo siguiente, utilizando... De la sexta y quinta cuerda, trastes 2, 4 y 5. Picking alterno. De ida y de regreso, desde el traste 2 de la sexta cuerda... Hasta el traste número 5 de la segunda. Regreso al primero. Y vuelvo a empezar. ¿Vale chicos? Lento. Vamos con lo que sí, chicos. Vamos con lo que sí, chicos. Bien, vamos a partir esto en dos secciones. La primera sección, las corridas. Las corridas vamos a utilizar traste número 13, 14 de la primera cuerda y 10. Empezaríamos en el traste 13, hammer on, al 14 y ligados hasta el 10. Y después de la segunda cuerda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar tresillos en ligados. No vamos a tocar las tres notas. Esto lo puedes ver en el video de los ejercicios que te comenté al inicio. Donde platiqué acerca del tipo de picking que ocupa Ingrid Malstin para sus canciones. Así que te invito a que por favor lo veas para que podamos hacer más fluida esta lección. Entonces, de la segunda cuerda, vamos a utilizar traste 14, 12, 10. De la tercera cuerda, vamos a tocar 13, 11, 10. De la cuarta cuerda, 12, 11, 9. Y de la quinta cuerda, vamos a utilizar cuatro notas que serían 12, 11, 9 y 8. Muy lento. Nuevamente. Por cierto, se me olvidaba. Ahora ya estamos con la pastilla del cuello. Cuando terminamos este lig. Cambiamos inmediatamente de pastilla. Y ahora sí. Repetimos dos veces. Y vamos con el siguiente lig. Esto vamos a hacer arpegios disminuidos. Vamos a hacerlo en sol. Primero. Con el hammer on en la sexta mayor. Que sería esta escalerita. Tercera cuerda, 12. Segunda cuerda, 11. Y primera cuerda, 9. Y vamos a hacer siempre el hammer on pull off. Al mismo traste donde empezamos. Vamos en la tercera cuerda. Hacemos slide del 12 al 15. Repetimos. Y hacemos slide del 15 al 18. Pero aquí, en el 18, solo vamos hacia abajo. Y bend en el traste número 18. Lento. Y repetimos la corrida. Vamos con lo que sigue. Bien. En esto seguimos con la pastilla del cuello. Bien. Como lo puedes notar, es un avance sencillo. Vamos a tocar tres notas. Empezamos cuarta cuerda. Traste 4, 3, 4. Después 7, 6, 7. Y después 11, 10, 11. De la tercera cuerda, 11, 10, 11. 14, 13. Bueno, 14, 13, 14. Y... 18, 18, 17. ¿Sale? Y segunda cuerda vamos a tocar 19, 18. 22, 21. Y de la primera cuerda, 21, 20. Entonces quedaría... Y vamos con una siguiente corrida. Para hacer esta corrida, vamos a hacer grupos de cuatro notas. Las primeras cuatro notas serían 21, 19, 17 y 16. Ahora, esta corrida también está en los ejercicios de otro grupo de videos que te voy a dejar por aquí. Las corridas al estilo neoclásico para que las puedas practicar. Bien. Entonces... Después, siempre vamos a empezar en la segunda nota del grupo anterior. Es decir, este grupo, dije que era 21, 19, 17, 16. Ahora comenzamos en el 19. ¿Sale? Son las mismas tres. Y ahora agregamos la siguiente. Que será la 14. Repetimos. Y ahora el 12. Repetimos. Y ahora el 13. Quedaría. Ahora, aquí vamos a empezar en el 16, 14, 13. Y finalizamos en el 10 de la primera. Y una vez finalizando aquí, volvemos a repetir la corrida del inicio. Muy lento. Y volvemos a repetir. Vamos con lo que sigue. Para entrar a esta sección, ahora vamos a utilizar la pastilla del puente nuevamente, terminando la corrida. Bajo pastilla. Y voy a empezar con un slide al traste número 7 de la tercera cuerda. Y la siguiente sección. Bien, vamos al slide al traste número 7 de la tercera cuerda. Vamos a tocar 6 veces. Vamos a tocar ahora. Traste número 6. De la cuarta cuerda, 9, 7, 6. Tres veces más. Y ahora vamos a tocar. 6, 7, 9. Y cuatro veces el 7. Después vamos a repetir este patrón, pero con el 7, 9, 11. Después 9, 11, 12. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer hammer-on-spull-off del 11 al 12. Son dos. Y después lo mismo en la primera cuerda del 9 al 10. Dos veces. ¿Vale? Slide otra vez. Y finalizamos aquí. Y vamos con la primera corrida. Esta corrida, cuando la vamos a empezar otra vez, utilizamos pastilla del puente. Y vamos a empezar ligados. Sale lo mismo que aquí. Pero ahora, en la primera cuerda, traste número 9 al 10. Y el pull-off al 7. Y después, aquí son puros tresillos. ¿Vale? Que sería segunda cuerda, 10, 9, 7. Tercera cuerda, 9, 7, 6. Bajamos a la segunda. Subimos a la tercera. ¿Vale? Con los mismos trastes. Subimos a la cuarta. Que sería 9, 7, 6. A la tercera. Subimos a la cuarta. Y ven, traste número 9 de la tercera. Muy lento. Bajamos a la pastilla del puente. Y volvemos a el líquido. Y volvemos a el líquido. Y vamos con lo siguiente. Bien, para hacer este líquido. Vamos a empezar arpegios. Tercera cuerda, 11. Y a una escalerita hasta el 7 de la primera. Pull off del 14 al 9 de la primera. Y volvemos a subir. Volvemos a bajar. Y volvemos a hacer el pull off. Otra vez, lento. Ahora, 14 de la primera. Slide al 17. Pull off al 14 de la primera. Y vamos a hacer ahora el siguiente arpegio. Que sería primera, segunda y tercera cuerda. Traste número 14. ¿Vale? Repetimos. Después slide del 17 con el dedo beñique. Al 21. Pull off al 17. Y 19 de la segunda. Repetimos. Y finalizamos tercera cuerda. Traste 18. Lento. Muy bien, chicos. Vamos con lo que sigue en el siguiente video. Porque este ya se alargó un poquitito. Y YouTube no me los deja subir tan largos. Vamos con el siguiente. Lo que sigue en el siguiente video. Mira el próximo video.